Con carro del año, es un Honda pero es mío El asiento inclinado, hoy pagaron, es el weekend Ando perfumado con la cri de la Aventus El crimen está perfecto y esta noche andamos sueltos Ando perfumado con la cri de la Aventus El asiento inclinado, hoy pagaron, es el weekend Con carro del año, es un Honda pero es mío Son las cinco y media, aquí mi cuerpo pide fiesta Que nunca me desvergüenza lo que traiga en la cartera Esta noche es de juerga y la pagamos como sea Estamos celebrando que todo no vale Vicente Fernández sonando en la bocina Mujeres con mujeres, con mujeres tan divina No queda otro camino, más que adorarla Pues lo siento, pues yo pienso que es lo mejor olvidarla Hacia la carretera, hacia la casa de las gemelas Que quiere presentarme su amiga la soltera Sin destapador, que ella abra su cerveza Cada weekend lo celebra, somos dos alma gemelas Pues mira mi pana, yo no soy una Kardashian El gusto y el placer siempre estarán de tu cancha Me gustan los animes, el tema de los chakras Me chupo con ojo y fumo, pa' que me ando con mamadas Por eso que el viernes es un día favorito Por eso que el viernes es un día favorito Por eso que el viernes es un día favorito Por eso es que el viernes es un día favorito Con carro del año, no es un Honda pero es mío El asiento inclinado, hoy pagaron, es el weekend Ando perfumado con la cri de la Aventus El crimen está perfecto y esta noche andamos sueltos El crimen está perfecto y esta noche andamos sueltos Ando perfumado con la cri de la Aventus El asiento inclinado, hoy pagaron, es el weekend Con carro del año, es un Honda pero es mío Toca doble preso que el martini de su elección Mientras yo me prendo un blueberry y no un piro El tiempo disfrutamos, ya no somos unos niños A la chota que han llamado, que huev** es el vecino Luego que se fueron y nosotros proseguimos Uno cuantos tragos, llamo el Uber y nos fuimos Todo responsable, pero la verdad te digo Que si bebo, que manejo, no disfrutaré mi fin de Mira no te estreses, es un viernes y estoy vivo Eso me repito, que mi meta ya estoy listo Para relajarme y no meterme en un lío Que ando algo pedido, que eso es lo único que digo Luego nos fugamos, me contó que es su cumpleaños Ya estamos bien tomados y que me coge de regalo Depende que acabamos, me termine ya texteando Una berenjena y el emoji del durazno Los AMs de este sábado, mejor que un domingo Los AMs de este sábado, mejor que un domingo Los AMs de este sábado, mejor que un domingo Los AMs de este sábado, mejor que un domingo Con carro del año, es un Honda pero es mío El asiento inclinado, hoy pagaron, es el weekend Ando perfumado con la cri de la Aventus El crimen está perfecto y esta noche andamos sueltos El crimen está perfecto y esta noche andamos sueltos Ando perfumado con la cri de la Aventus El asiento inclinado, hoy pagaron, es el weekend Con carro del año, es un Honda pero es mío Mío Con it You And you 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 You